Este es el Azulejo, el retablo cerámico de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Está ubicado en la iglesia de San Dionisio. Es uno de los centenares de ejemplos de retablos cerámicos que hay en nuestra ciudad. Y este otro corresponde a la Inmaculada Concepción. Está en la iglesia de San Miguel y está considerado como uno de los más grandes que hay en la ciudad actualmente. Hoy, en Intramuros, los retablos cerámicos de Jerez. Jerez La mayor parte de las manifestaciones religiosas en Andalucía están canalizadas a través de las hermandades y cofradías que rinden culto a imágenes que representan a Jesucristo en su pasión y muerte y a la Virgen María en sus distintos misterios, a los que sacan en procesión en Semana Santa o en otras fechas del año. Si buscamos la definición de retablo cerámico devocional, podemos encontrarla como todo aquel panel liso o provisto de relieve, compuesto de uno o más azulejos polícromos pintados con pigmentos vitrificables de forma artesanal y posteriormente vidriados en horno, siguiendo la técnica introducida por el ceramista italiano Nicoloso Pisano a finales del siglo XV con la representación de una imagen o escena religiosa. Su localización puede ser pública o privada, con un exorno sencillo o complejo, cerámico o no, y cuyo fin es el de promover la devoción de quien lo contemple, la sacralización de un espacio o el amparo de la imagen religiosa representada. El retablo cerámico es pues una especie de altar público, con la representación de una imagen devocional que puede ser contemplada la mayor parte de las veces en las calles y plazas de multitud de ciudades y pueblos, bien en edificios de carácter religioso, iglesias, conventos o casas de hermandad, instituciones civiles y militares o en domicilios particulares, exteriormente, en su fachada o bien en el interior. El material base es el azulejo plano, pintado compuesto a modo de mosaico, pero generalmente acompañado de piezas modeladas y vidriadas que proporcionan al conjunto no solo relieve, sino una gran vistosidad. Su finalidad principal es la evocación de la imagen representada, la sacralización del espacio público o privado o la invocación de protección o patronazgo. El término azulejo podría derivar del color azul, que preferentemente se utilizó en los comienzos para dibujar las escenas. La creencia popular es del color azul, que probablemente era el más utilizado. Sin embargo, yo creo que eso solamente es una creencia popular. Probablemente, o normalmente, la inmensa mayoría de los azulejos en un principio eran blanco y en otro color, pero probablemente era el color azul el que más, junto con el blanco, el que más existía. Y de ahí lo de azulejo. De la mano del afamado crítico de arte Bernardo Palomo y del experto Manuel Oteo, haremos un recorrido visual por algunos de los retablos cerámicos más destacados de la ciudad. Muchos de los azulejos que hay en Jerez corresponden a fabricación sevillana, en concreto, trianera. Este, por ejemplo, que vemos de Nuestra Señora del Mayor Dolor, corresponde a los talleres de Santa Ana. Es de los años 50. No en todos los trabajos es el mismo ceramista el que dibuja. A veces hay un dibujo previo de un artista que conoce bien la imagen a reproducir o el tema a reproducir y el ceramista lo único que hace es reproducir ese dibujo sobre el azulejo. Otras veces el propio ceramista el que dibuja y lo termina, lo confesiona por completo. En el de La Virgen de las Angustias de Jerez, el dibujo de José Ramón Fernández Lira y el azulejo se hizo en Sevilla en el taller de Águila, de la calle Águila, que es un taller que está especializado en reproducciones del siglo XVII. El pintor fue Juan Aragón. El pintor Juan Aragón. Este probablemente sea el retablo cerámico más vistoso que hay en Jerez. Digo más vistoso para no confundirlo nunca con otros que son magníficos, pero quizás no llegue tanto como el de La Virgen del Mayor Dolor. Aquí se une toda la tradición cerámica trianera. Fábrica de cerámica Santa Ana, Antonio Quiernan Flores y el que le hace el marco, que es Emilio García García. Digo que se funde como si fuera un crisol toda la tradición porque probablemente Antonio Quiernan haya sido el pintor ceramista que más retablos tiene en la calle. Además es un azulejo muy completo de datos porque nos dice la fecha donde se hizo por iniciativa de los cofrades. 220 losas. Es el de medidas más grandes, nos recuerda la coronación de la Virgen Y como curiosidad podemos decir que la Virgen sí tiene su corona La que el pueblo de Jerez le regaló para la coronación Pero el niño no, que también tiene su corona, juego con la de la Virgen El niño tiene sus potencias y no le pusieron la corona del juego de la coronación Esta obra se realiza en 1927, es decir, dos años después que se llevara a efecto La coronación canónica de la Virgen del Carmen Y lo pinta José Macías y Macías Que junto con Manuel Rodríguez y Pérez de Tudela son los dos más antiguos De lo que podemos decir, la edad dorada del retablo cerámico José Macías y Macías tienen dos obras más en Jerez Y en Sevilla hace uno muy importante también Que es el retablo del Cristo del Silencio De la Hermandad del Silencio de Sevilla Y ahí hay uno de los elementos decorativos más importantes Yo diría que casi de todos Jerez Este azulejo lo pinta Antonio Quiernan Que es el mismo que pintó, o sea, el autor que pintó la Virgen del Mayor Dolor Y aquí están todos los santos de la compañía Adorando a la Sagrada Familia De muy buena realización La compañía de Jesús es muy dada a los azulejos Su iglesia de la calle Jesús de Gran Poder de Sevilla Está materialmente también copada de azulejos, la fachada Estos son más antiguos que el del centro de la fachada En concreto lo hace el mismo que pinta el gran retablo De la Virgen del Carmen, José Macías y Macías En concreto este es el de San Francisco Javier Está en el momento de cristianizar a un indígena Comentábamos antes, Manolo y yo Que los pintores cerámicos, los pintores en general Tenían una fuente de información bastante poderosa Ellos cuando realizaban una obra Habían bebido profusamente En lo que es toda la iconografía cristiana Y eran capaces de llevar a cabo importantes obras Perfectamente estructuradas y perfectamente documentadas Este es el compañero del que vimos antes También en la fachada de la antigua iglesia de la compañía Pintado por José Macías Macías Y si antes era San Francisco Javier Ahora es San Ignacio de Loyola En el momento de escribir en la famosa cueva de Manresa El libro de los ejercicios El libro de los ejercicios ¿Y el cristo serano es el antiguo? Sí, este no es el de vasallo Este no es el de vasallo Pero claro, el parecido es... Esta imagen del cristo O sea, mejor dicho, el azulejo al completo Nos puede servir para ver los elementos que tenían Que normalmente solía tener un retablo Que era la propia imagen representada Una orla que lo bordeaba magníficamente Unas veces pintada Bien pintada o bien... Con motivo arquitectónico Y encima un pequeño tejaroz Y abajo lo que era el cepillo Para las limosnas Este retablo Esto es la imagen titular de la hermandad del transporte Nuestro padre Jesús del Consuelo Una de las imágenes más importantes Que existen en la Semana Santa de Jerez Y acorde a esa importancia Es el retablo El retablo lo pinta Antonio Quiernan Volvemos otra vez a Antonio Quiernan Sempiterno en la cerámica trianera Y está hecho en la fábrica Santa Ana de Sevilla Yo creo que esta obra refleja fielmente Esa serenidad, esa bella serenidad que tiene el cristo Una imagen importantísima y poco conocida Y estimada En algunos casos Los detalles que nos ofrecen estos azulejos Auténticos retablos cerámicos Son destacados y curiosos Como por ejemplo Este del Santo Crucifijo de la Salud Y si no, fíjense en el sudario Gracias por ver el video Que lo pinta Facundo Peláez Jaén Uno de los colaboradores más estrechos Que tuvo Quiernan Y que las malas lenguas Yo creo que con bastantes fundamentos Decían que las grandes obras de Quiernan Estaban hechas por el pincel De Facundo Peláez Él seguía siempre una iconografía muy clara Incluso si nos fijamos bien Esos fondos nos recuerdan un poco Aquellos fondos que Gustavo Doré Ponía en su grabado Este azulejo Pues ahora mismo nos recuerda también La última restauración Que ha sufrido la imagen del Santo Crucifijo El sudario como ahora estamos viendo Pues en la actualidad ya no es así Se ha recuperado una policromía Que existía debajo de De una policromía posterior O de una pintura posterior Seguimos con la arquitectura del regionalismo Y con Animal González Probablemente sea de los edificios Más importantes que hay en Jerez Y por supuesto Quizás el más importante del siglo XX Como casi todo lo que hacía Aníbal González Está decorado con cerámica Cerámica trianera en este caso De mensaque Y la decoración sigue Una decoración renacentista Con motivos sobre todo romanos Y esos son unos motivos florales Bellamente pintados Y unas calidades magníficas Magníficas, sí Tanto de azulejo, de ladrillos, de rejas De triana Triana son sobre todo en este siglo El color es muy vivo Sí, pero sobre todo en Triana Y dentro de Triana La fábrica de mensaque Es la más atrevida Sí, Santa Ana Quizás abandone un poco El color azul fuerte El añil fuerte Y se centre más En lo que es el color amarillo El color azul fuerte Y se mantiene un poco Y se mantiene un poco Saga un poco Y se mantiene un poco En lo que es el color azul� Como decía antes Manolo, los azulejos no solamente se ponen en la fachada de las iglesias como retablo, María lo decía muy bien en su redacción, como un retablo anunciando un templo abierto. También conmemoran, lo decía Manolo muy bien antes. Esto se lleva a la cerámica una obra de don Manuel Gómez Moreno, que es San Juan de Dios salvando a los enfermos del incendio del Hospital Real de Granada. Hay muchos azulejos que hay una losa equivocada de sitio, suele pasar muchísimas veces y ya se queda cambiado de sitio. Porque el azulejo hay que pensar que una vez que queda fijado la pared es difícil el quitarlo, el poderlo despegar. Entonces por eso quizás heredemos tan pocos azulejos de antiguo, porque claro un edificio se cambia de utilidad, se reforma o desgraciadamente se derriba y los azulejos, tanto los interiores como los exteriores, pues se pierden. ¡Suscríbete al canal! Un tema apasionante el azulejo en la publicidad, porque además de la magnífica calidad que se llegan a hacer cosas, la virtud de tener entonces el mercado del vino tanto auge, pues hizo que en Jerez tuviéramos y salieran de aquí verdadera maravilla en cuanto a azulejos. Había ventas que estaban literalmente forradas de azulejos, de propaganda. Comentábamos antes en Madrid, incluso en Madrid, existe una obra magnífica, es prácticamente todo el bar con cerámica, que lo pintó un célebre pintor jerezano, González Rajel. Esta es una obra poco conocida, ya que es una obra de interior, se encuentra en el patio del colegio del oratorio festivo, y es una obra que hace uno de los grandes pintores ceramistas sevillanos, Alfonso Chávez Tejada. En concreto se trata de un azulejo sobre las faenas camperas de don Álvaro Domés. Alfonso Chávez Tejada nace en Bollullos de la Amitación en 1909, y entre sus grandes obras destaca el famoso retablo que hay en el postigo del aceite de Sevilla, y aquí en Jerez luego lo vamos a ver este magnífico dedicado a las faenas camperas de don Álvaro. El escudo de los Villamartes. En Jerez hay varios azulejos con tema heráldico, Este es uno de ellos en la calle San Cristóbal, la casa que hoy día es conservatorio de música, que antes fue de los primos de Rivera. También hay un panel de cerámica con el escudo de la casa, firmado Casa González Sevilla. Y en el Palacio de Campo Real existe otro escudo más antiguo, en el patio. Gracias por ver el video. Probablemente sea el retablo cerámico más antiguo de Jerez. Siempre que se habla de retablo cerámico es, como decía María en la redacción, un templo abierto. Este de San Miguel lo pinta nada más y nada menos que Manuel Rodríguez y Pérez de Tudela, que probablemente sea uno de los grandes pintores, uno de los padres también de la pintura del retablo cerámico. Y junto con el de la Virgen del Carmen es quizás también el más grande. Está pintado en el año 1904 y, como decía antes, Manuel Rodríguez y Pérez de Tudela, que entre otras muchas cosas fue uno de los impulsores de la actual Semana Santa sevillana, con el gran Juan Manuel Rodríguez Ojeda, entre sus obras importantes está uno del conjunto cerámico más importante que hay en España, que es la fachada de la antigua caza del diario ABC en Madrid. Y hay uno muy, muy, muy importante que todos los cofrades conocen, que es el famoso del gran poder en la iglesia de San Lorenzo en Sevilla y también otro muy importante para los cofrades, que es el famoso del Arco de la Macarena, hecho en 1923. Aquí en Jerez el único que pinta este de la Inmaculada de San Miguel, que la iconografía está clara. Murillo. Todo es Murillo, sí. Este azulejo nos sigue recordando un jubileo de la proclamación dogmática, un azulejo conmemorativo. Tiene unos milagros alrededor. Se hace en la fábrica Montalbán de Sevilla y existe otro exactamente igual en la Basílica de la Merced, en la Basílica de la Patrona. Lo pinta un tal de iniciales, un señor con las iniciales AM, que es un pintor muy de la casa Montalbán. Esta es la puerta principal del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Jerez en la calle Consistorio. Justamente encima de esta puerta, lo van a ver en unos instantes, se sitúa este azulejo de la Inmaculada. Fue promovido por el Marqués de Villamarta, en memoria del voto capitular de 1617, renovado en 1904. Está fechado en Jerez en 1924. ¡Suscríbete al canal! Y este retablo es muy curioso porque lo pinta un señor que normalmente no se dedicaba a pintar cerámica. Era un pintor de caballete, normal y corriente, de los muchos que existían en la escuela sevillana de principios de siglo. Y José Martínez del Cid, que, como yo decía antes, acudían a ganarse unas pesetillas extras en las muchas fábricas trianeras existentes. Es un retablo conmemorativo. La leyenda dice, se colocó a expensa del Marqués de Villamarta, alcalde de esta ciudad, en memoria del voto capitular de 1617, renovado en 1904. Jerez, 1924. Porque se trata de un viacruci, quizás de las obras más antiguas existentes en Jerez, un viacruci que hay en la iglesia del, en el convento, en el patio del convento del... Santa María de Gracia. Santa María de Gracia. Las estaciones perfectamente identificadas y cada una de las escenas del viacruci. Yo calculo que es del siglo XVIII. Principio. Principio del XVIII, sí. Principio. Principio del Valle de la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Consolación. Son una de las joyas escondidas con que cuenta la ciudad de Jerez. En Jerez tenemos de época varias cosas más, como son unos cuarterones que hay en la base de la portada de la Virgen de la Capilla de la Virgen de la Consolación. Un muy interesante frontal de altar en la iglesia de San Lucas de San Nicolás Muy bueno, muy bueno El frontal de altar de Sagrario de San Mateo, hoy en día cerrado desgraciadamente Un frontal de altar cerámico que reproduce la Sagrada Cena Con mucho colorido, muy interesante también, además de un tamaño considerable Sí, grande, grande Esta obra yo la identifico de Enrique Orce porque es exactamente igual que la que existe en Sevilla En la calle Sierpe, en lo que se conoce como las cuatro esquinas de San José Y es una obra exactamente igual Por eso digo que es de Enrique Orce, que es probablemente otro de los grandes maestros De principios, o mejor dicho, de la primera mitad del siglo XX Y es que en ocasiones hay muchos detalles que nos pasan a todos desapercibidos Como por ejemplo los azulejos o retablos cerámicos Muchos de ellos en las iglesias o en distintas partes de la ciudad Hasta la semana que viene aquí, en Entramuros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!